Hay muchas personas en, no nada más en fitness, quizás en la vida, en el trabajo, en un negocio nuevo, quizás alguien que estuvo enfermo, quizás alguien que estuvo al borde del amor también, otra persona que estuvo en COVID, puede ser algo. O sea, mucha gente siempre dice, la tercera es la vencida. Pero existen casos y la realidad es que muchas de las veces, y está la prueba contigo, a veces la tercera no es la vencida. O sea, no hay ninguna regla en el mundo, ningún libro que te diga, sí, hazlo tres veces y ahí vas a estar el diamante. O sea, no, no es cierto. O sea, vas a tratar una, dos, tres, cuatro, esta es la quinta. Esta es la quinta. El quinto intento es muy fácil decir, este, no, ya no lo voy a hacer, ya no es para mí. Sí, está bien, no es para todos. Pero si tú quieres algo, no, no, o sea, tienes que quitarte la mente que haga la tercera. No, en este caso fueron cinco veces, a veces hasta la quinta. ¿Qué mensaje le puedes dar de motivación, de inspiración a aquellos que han intentado algo, una, dos, tres veces, o cuatro y se dan por vencidos cuando el diamante está ahí tan finita, la línea del éxito y del fracaso, este, ¿qué mensaje puedes enviarle a toda la gente? Setenta veces siete. Setenta veces siete. Te caes, te levantas, una y otra, y otra, y otra vez. Entonces, persiste, sigue, dale, querer es poder, querer es poder. Nadie lo va a hacer por ti. La verdad es que esa es la que hubo realidad. Lo piensas, lo quieres, lo anhelas, pero no haces nada al respecto para poder llegar, para poder avanzar hacia eso, que tanto quieres. No, ya, ya no. Y lo sueltas. Y nunca tuviste, nunca tuviste el, y que si, y que si no me doy por vencido, y que si esta vez le sigo, y que si esta vez hago lo que nunca he hecho para lograr lo que jamás he tenido. Una vez en la vida se tiene que lograr, se tiene que lograr, difícil, con meta enfocado, nada es fácil en esta vida, nada que vale la pena en esta vida es fácil. Todo requiere sacrificio, fuerza, poder, fuerza de voluntad, determinación para seguir adelante. No se den por vencidos, querer es poder. A veces lo único que se requiere es un cambio de chip, de, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pum, levántate y cambia la actitud, porque es, muchas veces es nada más tu mente la que no te deja avanzar. Es, cambia, dale, ¿qué vas a hacer para cambiar lo que tanto te tiene ahí aferrado abajo? Ahora, eso que dijiste es súper importante, o sea, de lo del físico-culturismo. Yo lo tengo que aprender. Que últimamente el físico-culturismo, chavos, es un deporte. It's a sport. It's fun, ¿no? O sea, sí, es una chinga. O sea, es muy intenso, es un deporte que no es para todos, pero no deja de ser un deporte. No me pagan, nadie me está forzando en presentarme, nadie me está diciendo, uy, ya vas a perder todo porque, güey, no pierdo absolutamente nada. O sea, si en esta quinta vez, un día antes, yo decido no subirme, ¿qué pasa? Nada pasa. Nada, absolutamente nada, porque es un deporte que a mí me apasiona. Entonces, eso lo tuve que aprender, lo estoy aprendiendo todavía, o sea, y para adelante, chavos. Todo para adelante, o sea, no hay más que seguir como flecha para adelante. O sea, porque ya cuando estás acá, ya que sientes que ya no vas a respirarte más, mira, suéltate, porque esa flecha es nada más para adelante. Las posibilidades son inmensas.